¡Suscríbete! 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 Vamos a saltar, vamos saltando, saltando. Venga me das revolucionas, porque ya me alreadyans, la cumbia se acogia . Commonsочas de la vida, te musunplias dialogue, Ceula expectante son de un mundo que otros son. El enemigo de los dos, del mundo y de otros dos Hay que verla, 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 hay que verla Corita, Señor María, la tierra y mi belleza, que viviéramos de nuevo, de tan hermosa belleza Que viviéramos en medio, 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 de tan hermosa belleza ¡Arriba! ¡Gracias por los aplausos! ¡Continuamos!